¿Cuáles son los bienes que han sido ordenados en devolución? La señora juez ordenó efectivamente que fueran devueltos a sus propietarios, sin perjuicio de mencionar, porque vale la pena hacerlo, que se presentó un recurso de apelación respecto de los bienes que por el contrario fueron ordenados en comiso por parte del juzgado correspondiente. Por ejemplo, la casa en residencia de Gianni Rasmussen fue devuelta. Sí, esta es una casa que fue adquirida desde hace más de 30 años, ¿verdad? Por don Jaime Rasmussen, tal fue adquirida en partes y después fue traspasada dentro de las mismas empresas del grupo. Todo eso quedó debidamente acreditado y pues fue resuelto de esa manera por parte de la señora juez. ¿Y capital efectivo, dinero? También, también, la sentencia es larga, lógicamente, como usted bien sabe, también los bienes y los activos que fueron objeto del aseguramiento y la incautación son bastantes, ganado, vehículos, sociedades mercantiles, bienes inmuebles. Entonces, tendríamos que leer, lógicamente, todo el listado para recordarnos a detalle de cuáles fueron ordenados en devolución y cuáles fueron objeto de comiso. Sin embargo, vale la pena decir de que sí, varios activos fueron devueltos, ¿verdad? Y están en ese proceso en este momento. ¿Y qué porcentaje? ¿A abogado un 20, 30, 40, 50, 60? La mayor parte de la sentencia fue una sentencia estimatoria y por tal razón se planteó el recurso de apelación. De parte nuestra, ¿verdad? En un porcentaje mucho menor fue declarada sin lugar la acción de privación de dominio y esa parte es la que se está reclamando. ¿Acciones de diferentes bancos? ¿Teníamos entendido que don Jaime tenía acciones en otros bancos aparte de continental? Sí, y son acciones adquiridas de larga data, las cuales se acreditaron como fueron adquiridas y por esa razón se ordenó la devolución por parte del tribunal correspondiente. ¿Y la condición de Gianni Rosenthal en Honduras? ¿Cuál es, abogado? Porque él, tenemos entendido, fue condenado, él afectó el delito, pero los delitos los habría cometido en Honduras. ¿Cuál es la condición aquí en el territorio hondureño? Él tiene la misma condición que cualquier otro ciudadano, ¿verdad? En el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tal como la Constitución de la República lo establece, no tiene ningún problema aquí en Honduras y como usted bien dice, pues el delito que fue sancionado en Estados Unidos, eso ya fue ejecutado y eso es cosa juzgada como lo conocemos los abogados. En el marco de esas cosas juzgadas, ¿él se ha presentado al Ministerio Público para certificar en el marco del artículo 80 para ver si tiene algún proceso en su contra o ya ponerle fin a esto? Desconozco esa situación, nosotros como equipo de abogados, ¿verdad? Que somos varios, lógicamente que estamos y hemos estado al pendiente de todas estas situaciones y como le repito, pues la única acción que existía judicial es esta acción de privación de dominio, que todavía no concluye porque falta que la sentencia tenga el carácter de firme y eso pues habrá que esperar hasta que los tribunales de alzada se pronuncien con los recursos que se planteen. Y la condición de la devolución, ¿cuál fue conforme a la OAVI? ¿Qué bienes se dañaron y qué bienes deben de resarcir? Hay un informe que estaba pendiente de ser entregado por parte de la OAVI y en eso hubo, curiosamente a nosotros nos llamaba la atención porque al final del proceso se solicitó por parte nuestra que la OAVI rindiera un informe detallado y en ese momento lo que hubo dentro de la OAVI fue un cambio de director y ese proceso se aplazó y nosotros tenemos entendido que todavía el informe no ha llegado, esperemos que llegue, sabemos que por ejemplo el ganado no se encontraba, había bastantes daños en los inmuebles, pero queremos esperar el informe para los efectos correspondientes. ¿No han identificado usted el ganado por ejemplo en funcionarios? Eso yo creo que compete más a las autoridades correspondientes, el Estado tendrá la obligación de establecer qué ha ocurrido con este ganado y en su momento que se tomen las decisiones debidas, sin embargo nosotros estamos claros que de obtener un resultado favorable que es lo que esperábamos por las cortes de este país, en su momento pues tendrán que dar cuentas y si el ganado no está pues lo que corresponderá es una reparación de los daños a consecuencia de esa pérdida.